hola muy buenas a todos que tal como están espero que esté muy bien el día de hoy en esta ocasión clash royale pero esperen que aún no pongo el juego vamos a esperar que me cargue el clash royale para poner el overlay y todo eso tú sabes ahí está ahí está tenia tiempo que no escuchaba ese sonido ay que lindo ese sonido wow miren miren mi cuenta no tiene cofres para abrir tiene cofres de corona activo tiene cofres gratis ay dios mío vamos a abrir esto te imaginas una legendaria aquí como el que no quiere nada es que será brutal bárbaros de élite aunque por si te los tengo los compré mortero los compré y bueno y aquí están barbaritas de élite que no lo mejoró porque no quiero gastar el oro y mi mazo estrella de mi mazo estrella tiene esbirro a nivel 10 vamos a jugar con este más y creo que te va a ser el mazo para subir de copas que actualmente yo uso porque que no pierdo casi nunca y cuando pierdes porque la cago vamos a ver qué son las partidas mi primera partida después de 30 añitos jugando subimos esto aquí porque me veo cortado creo ahí está contra un nivel 10 mi amigo un warrior moon del clan la cama vamos a empezar con el sabueso el sonido del juego está un poco alto pero yo creo que con la edición se lo voy a poder bajar a no ser y ver qué pasa torre infendal una de las cartas que más odio en este juego un ejército sería bien no sé no sé cómo reaccionar a esto un ejército de ver qué mentira tiene sap tiene sap tiene sap es una bestia pero igual ese sabueso va a morir él está perdiendo elixir ahí está yo dije que está perdiendo elixir está ahorrando demasiado bien un mega esbirro vamos a tirar una lápida ese mega esbirro no va a morir mis aguesitos que destruyeron la torre infernal viene princesa vamos a tirar un mega esbirro aquí ahí está una horda de esbirros ahora esa princesa puede que mate a todo eso por suerte tiene los ejércitos los esbirros y y me salvé de ese hielo me tiré el sap ahora y la princesa queda viva pero los esqueletos creo que ahora matar verdad la matan perfecto guau me hizo mucho daño cuando el cementerio lo que él no sabe que yo también lo tengo aquí disponible necesitamos elixir por dos para poder reventarlo vamos a ver cómo lo hacemos ok tiramos un cementerio y unas flechas a flechas ahora a ver qué me tira flechas ahora rápido ahí está esos escritos pueden hacer algo de daño dime que sí no va a hacer nada no va a hacer nada y encima se la guía esto un poco qué está pasando ahora él me ataca con cementerio y me revienta la vida mega esbirro para matar a su mega esbirro metemos aquí un ejército porque es que me va a reventar metemos el ejército me va a congelar ah no me metió el sap que es mejor esta torre la vamos a perder porque somos retrasados verdad no casi casi ay dios mío de mi vida lápidas porque me puede tirar princesa ahí está lo sabía metemos aquí un sabueso ahora plim ahí está perdemos más elixir que nunca pero no me importa porque porque tengo aquí preparada la horda de esbirros ahí está horda de esbirros horda de esbirros preparamos el rayo preparamos el rayo bola de fuego que tiene la rata asquerosa vamos ahí está que bueno ese rayo metemos el cementerio ahora cementerio rápido cementerio porque eres así porque tiene la bola de fuego desgraciado ok metemos aquí un mega esbirro creo que será la mejor elección ahí está mega esbirro mega esbirro y flecha mega esbirro y flecha vamos la flecha rápido flecha rápido torre y torre empatamos ay dios mío qué manera de empezar este juego y qué manera de volver a class royal epiquísimo epiquísimo y vamos al ataque a ver a ver a ver cómo hacemos aquí bola de fuego que me tira perfecto metemos ahora un ejército metemos un mega esbirro para aquí también no me importa metemos ahora un cementerio vamos allá cementerio no me digas que tiene otra torre princesa princesa rápido vamos allá cuidado cuidado no ahí está bien vamos allá buenísima eso puede ser torre puede ser torre y base la mejor manera de empezar a no a no a no 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 cálmate lápiz no puede ser empate porque me da un infarto ahora de esqueletos ahora de esbirros metemos ahora un sabueso rápido sabueso rápido porque porque es así ok 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 estoy poniendo mucho el exil no creo que sea empate por dios que esto no es un empate porque eres así porque eres así de juego porque eres así de juego porque eres así de juego porque no debe ser un empate esto esto tiene que ganarlo yo qué rabia de verdad es una victoria para mí el pedazo de jugador este de mierda que tiene su su cuenta a nivel 10 con su carta súper alta y no le puede ganar por esa tontería tengo la princesita aquí en el mercadito en el mercadito de cárticas y no la puedo comprar porque no tengo oro pero no importa porque porque algún día me saldrá en un cofre gratis vamos allá con mi amigo el doctorcito mariconcito ese mismo es solo que está en japonés en chino coreano lo que sea pero yo lo entiendo yo lo entiendo esto parece que va a ser derrota lo estoy viendo desde aquí desde aquí veo que esto va a ser derrota es que me está jodiendo ese horno me jode tiro esbirros para matar al minero pero vienen esas bolas de coño y me revientan a los esbirros yo de verdad no puedo no le dejan mi lápido es que es una cabrona naguar es que es el mejor jugador de clash royale es el mejor jugador de clash royale lo vieron metemos cementerio cementerio y esto aquí a ver a ver a ver a ver esos esbirros esos esbirros que digo esos esqueletos hagan algo por favor metemos princesa que princesa flecha y nada y aún así no podemos ganarle maten eso rápido maten eso rápido maten ahí está ok vamos 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 que esto puede ser la victoria de donatello vamos ojito ojito aquí ojito aquí esto puede ser victoria no 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 vienen arqueras que de verdad no me dan miedo ahora sí me da más miedo esto aquí espero no tenga el tronco o el sap ok ese megavirro va solito lo va a parar con un golem de hielo que me parece espectacular por qué porque el golem de hielo es una carta que parece que es mala pero me dan ganas de usarla vean que eso tanquea a la arquera la mejor carta del juego y la arquera de down me callo y tiro el sabueso que me pongo a hablar tonterías ahí y pido elixir donato que no se concentra nunca en la vida va el sabueso va el sabueso torre infernal pero porque todos tienen esa mierda ahora esto aquí rápido no le dejas al sabueso ahí está ahí está y le da al sabueso la cabrona esto va a ser victoria eso va a ser derrota dios mío ahora la gente está jugando como nunca ahora la gente son los mejores jugadores de clash royale yo no sabía mira eso quizás si me vuelvo loco ganamos la partida quizás si me vuelvo el mejor jugador ganamos la partida quizás quizás si yo no digo nada quizás si me vuelvo un papi ah no que papi que nada que papi un coño i te imaginas que le remonte que me daría algo si el remundo me daría ahora en coaching Voy a bajar de arena Parece Ok, vamos a jugar con este mazo Que es súper raro No sé, nunca lo he probado, creo No sé por qué lo tengo ahí No sé si fue porque Félix lo puso Félix es el que usa mi cuenta Vamos a ver, Félix Espero no me jodas tú la vida Esqueleto por aquí Ok, viene golem de hielo Que es una carta que la gente usa Ahora vuelvo al Clash Royale La gente usa esa mierda Metemos un tronco ahí Porque están las arqueras Y quiero que retrocedan Y ya van a matar a mi minero A mi Mega Spiro Lo van a matar, ¿verdad? Es que es bestial Es que es bestial No sé por qué hago eso Wow, wow, wow Voy a perder Es que no sé por qué estoy jugando así De verdad No sé por qué estoy jugando así Como un culo pelado Y tráete Estoy jugando como un culo pelado Este hombre tiene las cartas A nivel bajo Y aún así No sé qué me está pasando No me concentro A ver, vamos a entrar con montapuercos y tronco Montapuerco Y tronco Wow, 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 wow Llega, da una Da una Bien, por lo menos dio una Algo es algo Y ahora a ver cómo hacemos Vamos a entrar con Minero y Mega Spiro Me vale verga la vida Ahí está, a ver qué me tiré Explotó Explotó parece Ahora cómo nos defendemos de esto Del montapuercos que viene en camino Porque es que lo vuelo Vamos a tirar a Mini P.E.K.K.A. ¿O no? Ok Vamos a tirar esto para distraer un poco Vengate para acá Vente, vente, vente Ahí está, se viene un poquito para acá Y va a morir Tiqui, tiqui, tiqui Qué curioso Y gracioso Y le vamos ganando a este hombre Hay 15 personas viendo Primera vez que me ven tantos No, pero hay muchas Mago de hielo Estamos esperando su ataque, amigo A ver, tiramos el tronco ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tiro el tronco? Tiramos esto aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué? No sé qué estoy haciendo Ay, Dios mío Tengo flechas, papá Tengo flechas Qué rack Tengo flechas Qué rack ¿Pero qué está pasando? Ay, maten Es un esqueleto rápido No sé qué pasa De verdad, no sé qué pasa Vamos a tirar Mago de hielo No, es que estoy Estoy confundido Monta perco por aquí Un tronquito aquí Un minero aquí Esto aquí Vamos Vamos El monta perco no llega Porque es el peor 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 Mago de hielo Esto aquí Esto aquí No me va a ganar No me va a ganar No me va a ganar Porque soy el mejor Tiramos ahora Un tronco Para retroceder Vayan para atrás Qué racks Tiramos un minero Me dejó la torre Como un culo pelado Minero más todo Vamos que ganamos Vamos que ganamos Dime que sí Dime que sí No, no No, verdad No, no No ganamos Tampoco Muerte súbita Mago de hielo Esto Mini peca No Ok Montapuercos Y minero Vamos allá Esto es rápido No, es que no puede ser Que pierda otra Esto 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 Defíjate como una bestia Como una bestia Como una bestia Metemos ahora un tronco Empecé el video con 3100 copas Y terminé con 3.012 Aquí se acaba esta mierda Aquí se acaba este video Yo ¡Suscríbete al canal!